Música Gran espíritu de estas tierras, de estas cordilleras De toda esta sabiduría ancestral andina que has venido sosteniendo Con amor, con fuerza, talento y paciencia Y muchas cosas de bondad que hay en ti Madre mamacoca, te pido permiso y autorización De que me ayudes a limpiar y sostener esta gran ceremonia Que se nos viene Para sanar y curar con esta medicina sagrada de alta frecuencia Vengo para pedirte permiso con la autoridad de Tupay Pumasonjo Ño jancali Tupay Pumasonjo Nosotros queremos purgar Transmutar solamente lo que resta del amor Más el resto no Pues queremos avanzar El otro lo que nos hace es retroceder, no avanzar Es por eso que el húmito sagrado es importante El tabaco me va a ayudar a soplar de manera directa Y las manifestaciones de la naturaleza también es perfecto Pues veo que está corriendo bastante viento Y eso es símbolo de limpieza Tupay Pumasonjo Huachuma significa ausencia de pensamiento racional, esa es huachuma y entonces esta planta lo que nos lleva de tener una falta de ausencia mental, porque el sufrimiento es mental, el sufrimiento viene de la mente, no de algo natural, debemos centrarnos a lo que es a una ausencia de pensamiento y si tenemos una ausencia de pensamiento sería nuestra conexión o la llave al corazón, lo que nos debe de llevar es una conexión con nuestra conciencia, con nuestro corazón, esa es lo que es Huachuma. Cuatro principios, primer principio, no miedo, o sea tienes que estar en estado valiente, capaz de muchas cosas afrontar, en estado no miedo, humildad, pues no sentirte más que nadie es y ni menos que nadie es. Lo que es tercero, confianza conmigo, con mi maestro, con las montañas, con las personas que rodea, o sea confiar, absolutamente confiar. Y lo cuarto, lo último es intenta sentir amor, solo intenta sentir, porque tú no sabes que por amor podría hacer cosas y esa es la evolución de nuestra esencia que es que sentir amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! El tiempo que activa la medicina en sí es en una hora, se va a activar, se va a empezar de ahí, de ahí va a llegar, dura cuatro horas, pero como su principal ingrediente de esta medicina es la mescalina, la mescalina es lo que hace, no es una acción limpia. No es, digamos, una droga. Lo que hace esta mescalina en nuestro cuerpo es amplificar los sentidos que tenemos. No es, digamos, una droga. ¿De dónde vienes, de dónde vienes? No es, digamos, una droga. ¿Quién dice que las aves ya no vuelan? Si las alas de Quesadkual aún andan por los cielos, ¿quién dice que las plumas ya no bridan? Si en los rayos del sol aún palpitan. ¡Mamá te amo! 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 ¡Gracias!